Yo no sabía que ese era el metrónomo, me iba a plegar canina Tiene un metrónomo y todo, una cosa que hace Estoy fumando another line, another line Siendo motherfucking plane, I'm playing again Probando para darle al playa y darle falla Pa' llevármelo a la playa y darle caña Estoy fumando another line, another line Siendo motherfucking plane, I'm playing again Probando para darle al playa y darle falla Pa' llevármelo a la playa y darle caña Tranquilito en mi camita haciendo poesía Muevo mis ideas como aguas el mesías Me lío fácil pero la misión no está perdida Si ves que está difícil lanzas de a portería No hablo de tontería, no comas porquería O rascada la lotería si eso es lo que quería Preferiría, no, vivir al día Mala vida, balas perdidas y calles frías No te rías pero tampoco te rindas No se fían pero no se van con las manos vacías No te lías pero no lo evitas si te invitan No te hagas más la beat si me hay parte de la crima Yo, parte de la crima Parte de la crima Yo, yo Estoy fumando another line, another line Siendo motherfucking plane, I'm playing again Probando para darle al playa y darle falla Pa' llevármelo a la playa y darle caña Estoy fumando another line, another line Haciendo motherfucking plane, I'm playing again Probando para darle al playa y darle falla Pa' llevármelo a la playa y darle caña Sumergido en mi prima, no comprendí tu aura Ahora lo veo, ni lido como agua Mira mis lágrimas, Madrid, parpadeo digital Solo frames de tu cara, mi corte frontal Jugas viviéndome, nadie te ampara Comiéndonos el mundo, las pipas en una plaza No estoy en mate, estoy donde Madrid acaba En la frontera, en Sánchez, colada Los mares de la yaya, la seguridad social no los paga Noventas como quimio de la mamá Ochentas en el barrio, generación dormida por opiáceos Los míos duermen poco, la vida se consume rápido Conectado en todos los barrios como Renfe Necesito el pastel pa' mi gente Cuando el único brillo es el ladrillo Todos quieren el diamante, inevitable Pasando horas de estrés en la noche En el bloque, dos, dos, tres, apunta el nombre Dos, dos, tres, apunta el nombre Estoy fumando no the line, no the line Haciendo motherfucking play, play again Robando para darle al playa, darle falla Voy a llevármelo a la playa, darle caña Estoy fumando no the line, no the line Haciendo motherfucking play, play again Haciendo para darle al playa, darle falla Voy a llevármelo a la playa, darle caña Estoy dentro de un videoclip, ahora mismo ¿Sabes lo que gracias a este chaval? Que su mente, él es un rockstar, por eso actúa tan bien Ah, vale, vale, es una locura Tiene talento el chico, eh A ver, como se lo cree tanto No digo de creído, sino de que se lo cree Los que of course están en brazo ¿Vale a la capela de Darkhold? Nos vemos en la capela de Ciencias Vamos a cerrar ¡Guau! Vamos a cerrar Tenemos quembre la campela vertire, en la marina Hay una de café Que estás tratando Que has successfully Lo con el ardor